Marcelo de Marcelo, Jerry, Moa, Buxma, Tain, Comisión de Fomento de las Acacias y Rubén Chaquet. Lugar de ensayo, Comisión de Fomento de las Acacias. Ficha técnica, textos y dirección de actores, Sofía Arigo. Coreografía, Eugenia González, Axel Álvarez, Cecilia Pereira, Valentina Culto y Toro de Viles. Abre los correos y sus pintas musicales, Marcos Martínez. Colaboración en trabajo vocal, Agustina Yarsábar. Ulta Meseda, director artístico, Tritón Rodríguez. Gisela de Mescuario, Despedida, Fátima Martínez. Realización, Fátima Martínez y Patricia Muniz. Maquillaje, Marcos Andrés y Tarís Manprini. Pernados, Nadia Cedrés, Perucas, Diego. Escenografía, Alberto Gómez, Taller de Males. Putinería, Marco Cedrés, directores responsables. Con Jorge Cedrés de la Gaciería del Cuid. ¡Bien fuerte aplauso para la profesora de la Universidad de la Universidad de la Universidad. ¡Vamos a la Universidad!